Ahí estamos, ahí estamos. ¿Quién me oye? ¿Quién me oye? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ay, perdón las greñas. Ahí están. No los veo, no sé si están ya. A ver. ¡Ay, mi güerito de Saloloy! Ahí están. Ya estoy empezando a ver sus comentarios. Ya los veo, ya los veo. ¿Cómo están? Oigan, primero que nada, la verdad es, es un agasajo estar en un equipazo como fue Médicos y como será en la segunda temporada, primero Dios, tener esta responsabilidad y esta unión para poder transmitirles cada uno lo que pensamos y lo que opinamos de esta situación que estamos pasando todos. Ok, bueno, para mí no ha sido nada sencillo. Como bien saben, yo he tenido que estar lejos de mi hijo porque le dio positivo a su papá y a la pareja de su papá. ¿Cáise en shock? ¿Crees que no va a pasar tan pronto y que no va a llegar así? Mucho menos a tu familia que está cerquita de ti. Y la verdad es que antes no se hablaba mucho de esto más que lo que estábamos viviendo en Europa. Y la verdad es que algo que creo que los mexicanos tenemos muchísimo es que nos unimos. Y aunque nuestro gobierno al principio no nos decía quédate en casa, creo que muchos tuvimos esa responsabilidad de hacerlo. Yo tuve la responsabilidad de alejarme de mi hijo porque al traerlo conmigo podía contagiarme a mí, a la gente que está conmigo y viceversa y así se sigue propagando. Claro que me duele no estar con él, claro que me da impotencia, me da rabia, me da coraje de una situación tan difícil que él esté pasando y que no esté conmigo. Por supuesto que me llenaba de impotencia sobre todo eso. Impotencia de no poder estar con mi bebé. Pero ¿qué creen? No quiero ser repetitiva. Los mexicanos, a pesar de que apenas ahora nuestro gobierno está mostrando el quédate en casa, creo que nosotros lo venimos haciendo hace ya un par de semanas. Quédate en casa es muy importante. Sé lo que está pasando ahorita porque obviamente se viene una crisis. Sí, porque al no poder trabajar, al no poder salir, pues no puedes pagar nóminas, no puedes pagar empleo, no puedes pagar nada. Sí sé que es terrible, pero es más terrible que nosotros como mexicanos no tengamos la conciencia de poder quedarnos en casa. A mí me tocó, me tuve que ir a comprar el súper para estos días y tener como lo básico sin tener que ser exagerado porque pienso en las demás personas. Yo iba con mi tapabocas, con mis guantes y era tristísimo, les tengo que decir, era muy triste ver cómo había una pareja con sus cuatro hijos en el súper sin protección, pero también venía con el abuelo. Era una familia completa en el súper como vamos a pasear al súper. Me quedé impactada porque mucha gente no cree que está pasando esto. Yo les voy a decir una cosa. En Suiza, la mamá, como bien saben, mi marido es suizo, su mamá es diabética, va por la tercera operación que le hacen, la última vez fue terrible, en los hospitales no hay, no hay atención, no hay los cuidados y estoy hablando de Suiza. Imagínate que en México, me he enterado, los médicos están padeciendo muchísimo, muchísimo porque no hay los medicamentos, no hay la seguridad necesaria en los hospitales, ¿me entienden? Tenemos que apoyarlos a todos ellos. A mí se me ocurrió cómo apoyar. Ahí les va. Para mí, yo hace dos días leí en Facebook a una chava que ofreció dos bodegas equipadas para dormir, con regadera, con todo, para médicos, enfermeras, para las personas que no pueden ir a su casa, porque no pueden ir por el miedo de arriesgar a su familia, que no pueden abrazarlos, que no pueden estar con sus familiares. Entonces, creo que ahorita más que nada de, ok, sí, ya todos sabemos que nos tenemos que quedar en casa, que nos tenemos que lavar muy bien las manos y que tenemos que cuidarnos. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos sumarnos? Y a mí me encantó esta brillante idea de esta persona que dijo, yo tengo estas bodegas equipadas para los médicos, que son unos héroes, son los héroes en este momento. Y ella está donando esas bodegas para esas personas que no pueden llegar a casa. Entonces, se me ocurre, ¿cómo podemos sumarnos? Piensa en cada uno en casa, ¿cómo podemos sumarnos y cómo podemos hacer algo en esta situación que estamos pasando difícil? Yo, por ejemplo, se me ocurrió sumarme de esta manera. Ocupar mis redes, todas mis redes que tengo para difundir y para posicionar, no sé, tu lugar, tu restaurante, tu tienda de cosas, no sé, hay personas que están haciendo, tienen muchísimos productos, o tienen lugares para comer, o tienen tintorerías, o dan clases de yoga, o no sé. Yo me quiero sumar con 20 personas que me escriban y me digan, yo quiero que me ayudes a posicionar, que claro que creo que es importante que en este momento de crisis que haya una promoción, que haya algo para que a todos nos pueda ayudar, ¿me entiendes? Entonces, yo me quiero sumar y ayudar de esa manera, que es la manera que yo puedo. ayudar con mis redes a posicionar a 20 empresas, chiquita, mediana, la que quieran, el de la torta, la tortillería, el del súper, no sé, me quiero sumar, así que escríbanme y pónganme a las primeras 20 personas, yo me voy a encargar de posicionar y difundir para que todo mundo podamos salir adelante. Los quiero con todo mi corazón y ánimo y bendiciones para todos en casa. Ah, ahora sigue, espérenme, espérenme que ya me estaba, me va. Sigue Rodolfo, Rodolfo de mi corazón. A ver, voy a inventar, a ver, voy a ver si puedo invitar a Rodolfo, pero no sé cómo hacerlo. Rodolfo, ¿estás ahí? No sé cómo hacerlo. Soy muy mala para hacer esto, pero a ver, lo voy a intentar. Ok, no, ¿saben qué? No sé hacerlo. Pero Rodolfo, sigue a continuación, le paso, vamos en 5, 4, 3, 2, ¡vayan con Rodolfo! ¡Te quiero, guapetón! Bye.